El hospedaje familiar ETEL ofrece conexión wifi gratuita en todas las zonas y se encuentra en Colonia del Sacramento, a 12 kilómetros de Santa Teresa. Las habitaciones disponen de televisión por cable, hervidor y baño privado. Algunas tienen zona de estar. El hotel proporciona servicio de conserjería. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Los hoteles en tv.com